El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha visitado este miércoles, tras inaugurar el gimnasio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maternidad, la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, en plena campaña de vendimia. Le acompañaban el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, la delegada provincial de Agricultura, Amparo Bremad, y la de Hacienda y Administraciones Públicas, Inmaculada Jiménez. Durante su visita, García Page ha dialogado con los socios y el presidente de la cooperativa para entender la situación actual del sector y el desarrollo de esta campaña de vendimia, que está llegando a su fin. La calidad de la cosecha es excelente.